Grupo de Oro Presenta Hablando de inversiones para Michoacán, un corporativo que recién se instaló en la capital michoacana es el consorcio de la cadena restaurantes Frida Kahlo, un concepto que hace poco abrió sus puertas en la ciudad de la cantera rosa, confiando en el estado. Alejandro Tamayo, presidente del Grupo Alta, estuvo presente en el anuncio de la inversión en el Salón Adolfo López Mateo de la Residencia Oficial de Los Pinos, en la apertura de una planta procesadora de embutidos del Grupo Báfar en el municipio de La Piedad, donde indicó que le están apostando a Michoacán. Estamos llevando también los centros de distribución que tenemos en otras ciudades, en otros estados, ahora estamos incursionando en este sector gastronómico. Destacó que a su vez, y que por su parte están también trabajando con Grupo Báfar, la cual calificó de muy interesante y dio la bienvenida a esta serie de apuestas económicas, pues consideran que esto es lo que requiere el Estado, inversiones de alta calidad con una positiva remuneración. Inversiones que generen empleos, empleos de calidad, que ayuden a la derrama económica en el Estado y por supuesto estamos ahí desarrollando productos al día a día. Hay productos de calidad, con certificación de calidad mundial, no solo ahora en el ámbito gastronómico, pero en productos de belleza tenemos un largo camino ahí recorrido. El joven empresario Alejandro Tamayo indicó que la marca Frida Kahlo se ha posicionado como una de las mejores en su ramo y comentó que se hizo un acuerdo comercial con la familia Kahlo adquiriendo los derechos mercarios y gracias a ello hicieron la apertura del primer restaurante en la ciudad de Morelia, lo cual lo tiene muy contento. Estamos en desarrollo aquí en Ciudad de México, en Polanco, para el segundo, pero la intención es muchos más, más de 100 en todo el mundo y poniendo el nombre de México muy en alto, convertir a México en una potencia gastronómica que ya está en los primeros lugares, esperemos que en 2016 lleguemos al primer lugar como potencia gastronómica. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!